El día de fiesta El día de fiesta El día de fiesta El día de fiesta Y van con gran animación De tropezón en tropezón En las mesas tratan de apurar Tantas carras que les puedan dar Y canta nunca ve finir la vieja polca del barril Buena cerveza la que tomamos aquí Buena cerveza saquen un nuevo barril Buena cerveza Buena cerveza que más se puede pedir Que nos traigan otra ronda a beber y consumir Buena cerveza la que tomamos aquí Buena cerveza saquen un nuevo barril Buena cerveza que más se puede pedir Que nos traigan otra ronda a beber y consumir Si por amor viviremos Piensa en mí en el momento Que una linda mujer llegue a ti Con su canción Cuídate amor Solo piensa en mi amor En mí Que yo sí que te quiero Soy yo Que yo sí que te necesito Piensa en los dos Y el amor Que viviremos Tú Tú me perteneces Te mantendré a mi lado Cuando llegue a mi lado Cuando llegue a mi lado Y la mujer Y quiera tu amor Recordarás el amor De los dos Amor Que yo sí que te quiero Y yo Que te necesito Piensa en los dos Y el amor Que viviremos Por siempre Un amor Fugar Pronto te puede dejar Cuando pase la ilusión ¿Quién su amor te dará? Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy ¿Quién estará contigo? Por amor viviremos Soy en verdad Quien te llena de amor Que no encontrarás Quien pueda amar Con mi sinceridad Yo soy Que yo sí que te quiero Y yo Que te necesito Piensa en los dos Y el amor Que viviremos Por siempre Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy La 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 ¡Suscríbete al canal!